Y solo 120 dólares por esta sala de jardín, por esta de acá en remate también. ¿Qué tal amigos? Para los que no saben, el descuento warehouse está cerrando la mitad de sus locaciones. Tenemos dos bodegas y la mitad de este lado para acá. La cerramos, estamos pasando toda la mercancía de aquí para una sola. Así es que estamos rematando todo, 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 todo. Y les voy a enseñar un poquito de lo que se está rematando aquí en bodega. Estamos ubicados en el 914 West Front and Front en Alamo, Texas. Y abrimos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Así es que vamos a ver. Esta sección de camas, por ejemplo, esta cama es una matrimonial full. Y esta vale 1,200 dólares en la tienda. Aquí está por 600 dólares. Y va con todo y la lámpara de esta. Están estos futones únicamente a 150 dólares. 150 dólares están estas mecedoras. Las mecedoras, cada una vale 197 dólares. Y aquí están las dos por 250 dólares. Así que se tiene que sacar toda la mercancía que se pueda, lo más grande. Esta de 240 está únicamente a 160 dólares cama twin. Y esta es una king size. Comedores. Por ejemplo, este en 180 dólares. Las cuatro sillas, 180 dólares. Hay cafeteras en 80 dólares. De 200 dólares en la tienda, aquí en 80 dólares. Y hay hasta en 50 y 60 dólares. Esta Delta Children es de 230. Aquí está por 120 dólares únicamente. Estos de aquí son de 390 dólares cada uno. Y aquí están en 280 dólares cada uno. Así es que pueden aprovechar estos precios de locura. Y además que ya están armadas las cosas. Este futón es de 260. Trae dos cajones aquí, si pueden ver. Miren, bien bonitos. Este lo puedes usar para cuando te llegue a visita. Ahí lo pones. Este se acuesta de esta manera. Y aquí pueden poner su ropita, lo que sea. Y aquí está por 140 dólares. Así es que tienen que aprovechar. Organizadores en 60 dólares. Y armados. Hay bastante ropa de Target. Target. Amazon. Y a dos dólares únicamente. Mira las chamarritas estas. También están súper bien. A dos dólares. Todo esto se está yendo a dos dólares. Así es que vénganse a aprovechar. Mira nada más estos pantalones de mezclilla. Muy buenos. Esta salita de jardín de Ratán. Especial para el patio de la casa. Muy bonita. Y son cuatro piezas. Dos sencillos. El off-seat este. Y la coffee table. La mesita de centro. Y únicamente por 120 dólares. Es una ganga. Así es que tienen que aprovechar. Estamos ubicados en el 914 West Frontage Road. En Alamo, Texas. Estas en 30 dólares cada una. Tenemos esta. Mira. Esta de aquí trae un panel solar acá de este lado. Y prenden los foquitos estos de LED en la noche. Y todo el set este es de 250. Las puras sillas son de 280 dólares en la tienda. Es madera de acacia. Por acá tenemos esta de 550 dólares que la teníamos. La rebajamos a 350. Tenemos todos los respaldos. Hay King, Queen y Full por ahí. Y tenemos estos respaldos en 25 dólares. TV Stanks como este 25 dólares. Aquel es un Queen. Respaldo también para la cama. Ese se ancla a la pared. Y es un respaldo. Y ese está por 25 dólares también. Todo lo de allá. Esos de ahí que están incompletos en 5 dolaritos únicamente. Y todo el vestido de Macy lo estamos dando a 25 dólares. Así es que pueden venir a aprovechar. Estas ofertas de locura. Como este en 240. Así es que ya lo saben. El descuento warehouse donde sí hay descuentos de verdad. ¡Saludos!